Hoy quiero contarte una fábula que como músico me gusta mucho. Es una fábula de Tomás de Iriarte, el burro flautista, y dice Esta fablilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal, y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire subió de colar, y sonó la flauta, por casualidad. ¡Oh! dijo el borrico, que bien se toca, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. Sin reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad.